Si, enamorarme de ti, no pensaba enamorarme de ti Pero de pronto me sigo y yo Y sentí lo que nunca, mi corazón sintió En mi lluvia, me harás sentir tu piel Y no me arquecer De poder, 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 ser verdad Y hacer que mi mujer parezca tu tiempo Tu, tu, tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!